y que más pues bien o no oiga se viene una película donde tendrá a una agente colombiana muchachos pero por favor hollywood poniendo disque agentes colombianas al nivel de las de la cia y el m19 pero no de los de acá sino el mig 19 que es esa otra agencia rusa de ultra espionaje y sabe quién va a estar haciendo el papel de la psicóloga colombiana detective nada más y nada menos que penelope cruz una remamasita ese es el tipo de mujer que a mí me gusta así de cabello oscuro con rasgos latinos listos y adiós y en las historietas de jorge venimos con agente 355 si ustedes saben por qué se denomina agente 355 déjenmelo en los comentarios por favor para que estemos participando y me ayuden en el chat y por ahí debatamos cosas recuerde que estoy en el facebook las historietas de jorge en el canal de youtube como jorge mario zapata jaramillo los vídeos completicos en estos dos redes sociales mientras que en el instagram y en el twitter si son resúmenes de agente 355 en donde en las historietas de jorge los ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hans! ¡Pueda la arma! ¡Pues! ¡Five, cuatro, dos, uno! ¡Pullo la triga! ¡O puedes escuchar! Todos trabajamos por diferentes agencias de inteligencia. American, british, german, colombian, chinese. Pero ahora tenemos un enemigo común. Y si no nos detemos, ¡Los están llamando! ¡Suscríbete al canal! ... ¡Suscríbete al canal! Luego tenemos un ejército. ¿Por qué tenemos un avión? ¡No sí, no, no! ¡Fientras tienes camisas del canal! ¡Vocas camisas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I like the new team We'll take it from here We put ourselves in danger So others aren't We're the 355 Agente 355 Se denomina así A nivel mundial A todas las mujeres detectives Eso es un código que ya tienen Toda esa parte Del ultra espionaje Y esta película Que ya les conté Protagonizada por Penelope Cruz Que estará interpretando A la psicóloga colombiana También tiene a Fan Bing Tiene a Lupita Nijon A Diana Kruger Y a Jessica Shastain Y es la dirección Nada más y nada menos Que de Simon Kimber El mismo de Deadpool Y de los cuatro fantásticos Y se espera crear una saga Con esta agente 355 Donde le darán importancia Al género femenino En el nivel del espionaje Para que ustedes conozcan Más de turismo Deporte Tecnología Datos curiosos Videojuegos Y por supuesto Los avances de cine Ustedes solo tienen que seguir Facebook Las historietas de Jorge El canal de YouTube Jorge Mario Zapata Jaramillo El Instagram Jorge.Zapata.1420354 Y el Twitter Jorge Mario ZJ Para que conozcan De todas estas actividades Para que cuando les pregunten Oíste parce Y vos donde viste eso Vos les contestes Pues en las historietas De Jorge hermano Un abrazo Chao Chao Chao